José Miguel Torre Viera, que les va a dar la bienvenida también y va a hacer la introducción para comenzar con el primer bloque de hoy de insuficiencia cardíaca. Adelante, José Miguel. Feliz día. Gracias, Juan. Buenos días a todos. Que sea un excelente día para todos en esta jornada. El día de hoy lo vamos a iniciar con una puesta al día de insuficiencia cardíaca y para ello hemos invitado a los coordinadores de la sesión de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Venezolana de Cardiología, al doctor Luis Díaz Espinoza y a Emilia Martínez Gutiérrez, que son unos auténticos abanderados del tema en Venezuela y en Latinoamérica y quienes tienen características humanas absolutamente relevantes por su manera de aproximarse a los demás, pero además tienen características académicas sobresalientes como investigadores, como profesores. Ya ustedes saben quiénes son perfectamente y creemos que ellos iniciaran esta sesión tan importante de la insuficiencia cardíaca donde tantos progresos se han hecho en los últimos años donde estamos haciendo eventuales regresiones milagrosas de las funciones ventriculares. Ahora hacemos intervención sobre la obesidad, que es un tema súper atractivo. Espero vamos a tener una discusión deliciosa acerca de este tema. Emilia, Luis, bienvenidos. Buenos días, muchísimas gracias. ¿Estás ahí, Emilia? Sí, estoy aquí, ¿me ven? Adelante, ahora sí. Bueno, es un gusto de verdad estar aquí con ustedes, siempre se los digo, quiero agradecer públicamente y reconocer públicamente la labor de Juan José y José Miguel porque este evento ha marcado pauta y de verdad que excelente lo que nos ofrece, todo resumido en un solo evento y de verdad que siempre es un gusto estar aquí y quiero reconocer públicamente el evento bien bonito, la insuficiencia cardíaca ha sido muy productiva en los últimos años en cuanto a evidencia, gracias a Dios para tratar a estos pacientes que tienen una alta mortalidad. y bueno, los voy a dejar con el doctor Luis Espinoza, que siempre me acompaña para iniciar de una vez el blog. Muchas gracias, Emilia. Nada, me uno a tus palabras de elogio hacia Juan José y hacia José Miguel. Muchas gracias, José Miguel, por esas palabras tan bonitas de bienvenida, de introducción que nos hace al bloque. Se ve que somos tus amigos. Y pues nada, definitivamente hay que continuar con esta iniciativa, Juan José, indiferentemente que sean temas que se abordan de una manera tan corta, pero es como una obligación para todos nosotros hacer un cierre de año con un recordatorio de todo lo que se presentó este año. Ya nos tocará a nosotros después enfocarnos en lo que más nos importa, extender el estudio que más nos interesó, que era como una tarea para cada uno de ellos. Así que adelante y siempre continúen con esta labor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues nada, sin más, porque el tiempo aquí es oro, me toca, tengo el placer y el orgullo de poder presentar a nuestra primera invitada, que es la doctora Maite González, una doctora que conozco hace mucho tiempo, que es una persona muy dedicada a su carrera en especial. Tiene una enorme afinidad por la insuficiencia cardíaca. Básicamente todo lo ha hecho en Los Andes. Ahí estudió medicina, ahí se especializó en cardiología. Es profesor asistente en la Universidad de Los Andes y coordinador al postgrado de cardiología. Además es presidente de la filial andina de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Y es una miembro regular de la Sociedad Europea de Cardiología en el área de la insuficiencia cardíaca. Ella nos va a estar hablando de tres estudios bien interesantes en cuanto a implementación de la adherencia y procurar el tratamiento en una patología tan importante como es la insuficiencia cardíaca. Adelante Maite. Muy buenos días. Es para mí un placer dar inicio a este primer bloque de revisión de ensayos clínicos del día de hoy. Específicamente vamos a hablar en los próximos minutos de los principales trabajos publicados en el ámbito de la insuficiencia cardíaca. Agradecer a la doctora Emilia Martínez por la gentil invitación. Reconocer a la Sociedad Venezolana de Cardiología el cierre de año con tan excelente actividad. En los próximos minutos les hablaré de tres ensayos clínicos presentados en el marco del Congreso del Colegio Americano de Cardiología en marzo de este año, en el que las herramientas tecnológicas han mostrado su utilidad en el manejo y optimización del tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. El primer estudio, el Better Care, en el cual se evalúa la utilidad de una herramienta electrónica para mejorar y reforzar las recomendaciones del tratamiento en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Los antagonistas de receptores de mineralocorticoides se encuentran subutilizados en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. El uso de un mensaje incorporado a la historia clínica para mejorar la prescripción de las terapias médicas dirigidas por guía en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida no ha sido evaluado formalmente. Es por eso que los autores de este trabajo se proponen, os compararon la eficacia de dos herramientas automatizadas integradas a la historia clínica electrónica frente a la atención habitual para prescribir antagonistas de receptores de mineralocorticoides en pacientes elegibles con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Para ello, llevaron a cabo un ensayo clínico pragmático aleatorizado por conglomerados de tres brazos en el que se incluyeron pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida que no estuvieran recibiendo antagonistas de receptores de mineralocorticoides ni tuvieran contraindicación para su uso. 2.211 pacientes fueron incluidos y se distribuyeron 755 al brazo alerta, 812 al brazo mensaje y 644 al brazo de cuidado usual. Cada uno de estos grupos estaba conformado también por un grupo de 60 cardiólogos. Los pacientes asignados al grupo alerta, el cardiólogo que los atendía recibía este mensaje en forma de alerta, un único mensaje para cada paciente en la respectiva visita y los pacientes asignados al grupo mensaje, estos eran enviados varios mensajes para varios pacientes entre visitas. El punto final primario del estudio, evaluar la proporción de pacientes con una prescripción nueva de antagonistas de receptores de mineralocorticoides desde la alerta o mensaje inicial hasta el final del estudio. El punto final secundario, la prescripción de beta bloqueantes y ECA, ARA o ARNI. Como pueden ver en la gráfica superior a la izquierda, la nueva prescripción de antagonistas de receptores de mineralocorticoides ocurrió en el 29,6% de los pacientes asignados al grupo alerta, 15,6% de los pacientes asignados al grupo mensaje y en el 11,7% de los pacientes asignados al cuidado usual. El modo alerta duplicó la prescripción de antagonistas de receptores de mineralocorticoides en comparación con el grupo de cuidado usual de forma estadísticamente significativa y mejoró la prescripción de antagonistas de receptores de mineralocorticoides en comparación con el grupo mensaje. Fue necesario un número de pacientes con alerta para resultar en una prescripción adicional de antagonistas de receptores de mineralocorticoides de 5,6%. En cuanto al punto final secundario, no hubo diferencias significativas en cuanto a la prescripción de beta bloqueantes y ECA, ARA o ARNI. De tal manera que un alerta automatizado integrado a la historia clínica electrónica aumentó la prescripción de antagonistas del receptor de mineralocorticoides en comparación con un mensaje automatizado y a la atención habitual. Estos resultados destacan el potencial de las herramientas integradas a la historia clínica para aumentar sustancialmente la prescripción de terapias que salvan vidas en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. El siguiente estudio, el BMAD, en el que se evaluó el impacto de utilizar un monitor de fluido torácico en pacientes con insuficiencia cardíaca, específicamente el sistema microcorpo. Sabemos que el paciente posterior a un egreso de una descompensación por insuficiencia cardíaca entra en una fase vulnerable y que la persistencia de congestión en esta fase aumenta de forma significativa la morbibilidad y mortalidad en estos pacientes. De tal manera que en este trabajo se plantearon evaluar la estrategia de usar un monitor de radiofrecuencia para el manejo de la insuficiencia cardíaca comparado con un grupo control, específicamente el sistema microcorpo, un dispositivo portátil generador de pulsos de radiofrecuencia que permite estimar la congestión pulmonar, además también realiza electrocardiograma, mide frecuencia respiratoria, así como otras variables. Como pueden ver en la lámina, es un pequeño parche adhesivo que se coloca en la pared torácica del paciente. Para esto se llevó a cabo un estudio multicéntrico, multinacional, prospectivo, controlado, en el que se incluyeron pacientes que fueron dados de alta por una hospitalización por insuficiencia cardíaca en los 10 días previos a la inclusión o que hubiesen tenido un evento de insuficiencia cardíaca 6 meses previo sin un criterio definido de fracción de eyección. Se aleatorizaron 522 pacientes, 257 pacientes al grupo control, 265 al grupo intervención. Se hizo una determinación del índice de fluido torácico a través de una métrica sin unidades derivada de los datos de radiofrecuencia del dispositivo microcor, y se estableció de igual forma un umbral de congestión. El valor de 1.2 viene dado en razón de que representaba tres desviaciones estándar de la media de la población normal. Vale la pena señalar que los pacientes permanecieron con este dispositivo durante 90 días, que se les realizó una llamada semanal con una cita mensual, y si se superaba el umbral de congestión durante más de tres días, el investigador era notificado. Como podemos ver, en las curvas de Kaplan-Neier hubo una sobrevida libre de eventos significativamente mayor en el grupo de pacientes asignados al sistema microcor en relación a los pacientes de cuidado usual con una reducción significativa en el número de hospitalizaciones con insuficiencia cardíaca, con un 38% de reducción del riesgo relativo, un 7% de reducción del riesgo absoluto a los 90 días de seguimiento. Con un número necesario a tratar de 14.3. El punto combinado de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, visitas al departamento de urgencia o mortalidad, también muestra una reducción del riesgo relativo del 38%, con una sobrevida libre de eventos significativamente mayor en el número de pacientes asignados al sistema microcor. En cuanto a la calidad de vida, los pacientes en el grupo intervención tuvieron una mejora de 12 puntos en la escala de calidad de vida y esto de forma significativa en comparación con el grupo control. De tal manera que utilizar una alerta de congestión por radiofrecuencia mediante el dispositivo microcor resultó en una reducción de los reingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca y además esta estrategia mejoró la calidad de vida de los pacientes. Por último, el ensayo Implement HF en el que se evaluó una estrategia de cuidado virtual para optimizar la terapia en los pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca. Sabemos que la optimización del tratamiento médico en la insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducido sigue siendo incompleta y la hospitalización nos brinda una oportunidad magnífica para iniciar las terapias y lograr su titulación. De tal manera que en este trabajo se plantearon como objetivo evaluar la eficacia y seguridad de una estrategia guiada por un equipo de atención virtual sobre la optimización del tratamiento médico dirigido por guías en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca y fracción de inyección reducida. Para ello se llevó a cabo un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico controlado en el que se incluyeron 252 pacientes, un grupo aleatorizado a la atención habitual por el médico del hospital y otro grupo que fue aleatorizado a recibir una atención virtual guiada por un equipo médico farmacéutico que realizaba recomendaciones diarias al médico del hospital. El objetivo principal de este ensayo fue alcanzar de forma temprana el tratamiento con los cuatro fármacos modificadores de la historia natural de la enfermedad de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de inyección reducida. Además de alcanzar la titulación a las dosis objetivos. Como punto final primario se evaluó el cambio en la puntuación de optimización del tratamiento médico que ya les voy a explicar cómo fue calculado. Como punto final secundario la proporción de encuentros con intensificación en el tratamiento y los puntos finales de seguridad, insuficiencia renal aguda, hiperpotasemia, bradicardia e hipotensión. Para estimar el score de optimización se añadían dos puntos a aquellos fármacos de nueva prescripción. Un punto cuando se aumentaba la dosis de algunos de los fármacos se restaba un punto se había tenido que reducir la dosis de algunos de los medicamentos y se restaban dos puntos si hubo que descontinuar algunos de los fármacos. Como vemos en la gráfica hubo un aumento en la puntuación de la optimización del tratamiento en el grupo de equipo virtual y esto de forma estadísticamente significativa al compararlo con los pacientes que fueron asignados a la atención habitual. En los puntos finales secundarios vemos como hubo una mayor indicación de fármacos nuevos y una intensificación de las dosis de estos fármacos en aquel grupo de pacientes tratados con la atención virtual siendo el número necesario para intervenir de cinco encuentros hospitalarios. En la gráfica superior de derecha vemos como el grupo de atención virtual mostró un aumento significativo en la prescripción de beta bloqueantes el cual se duplicó también en la prescripción de antagonistas receptores de mineralocorticoides los cuales se triplicaron pero debemos señalar que en el análisis por subgrupos los pacientes de habla hispana o que hablaban español mostraron una cuando se observó estas mejoras en cuanto a la prescripción de los medicamentos de tal manera que una estrategia guiada por un equipo de atención virtual mejoró la optimización del tratamiento médico en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida los beneficios fueron consistentes en la mayoría de los subgrupos incluidas las hospitalizaciones de causas no cardíacas y por insuficiencia cardíaca de nuevo sin embargo se observó un menor beneficio en los pacientes de habla hispana esta estrategia fue segura y los efectos beneficiosos no se produjeron en expensas de una mayor instancia hospitalaria como vemos entonces aplicar herramientas tecnológicas que nos permitan un mejor manejo y optimización de la terapia farmacológica en los pacientes con insuficiencia cardíaca es pues ofrece ventajas incorporar el seguimiento remoto la telemonitorización y más recientemente con las estrategias de inteligencia artificial y aprendizaje automático podemos lograr mejorar resultados en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca muchas gracias 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 Maite bueno excelente conferencia y punto importante para el seguimiento de las pacientes con insuficiencia cardíaca a continuación vamos a tener a la doctora Ivette Castellano muchos la conocen Ivette es internista cardióloga regresada de Ascardio y es parte de la junta directiva de la filial carabudo de la asociación venezolana de cardiólogos ella nos va a hablar de las medicinas y carbohidratos a férrica que hay que presentar adelante gracias buenos días vamos a iniciar con el estudio Dictate AHF que evaluó la eficacia y seguridad de la dapaglifosina en insuficiencia cardíaca aguda para esto los investigadores incluyeron pacientes adultos con diabetes melitus tipo 2 y una tasa de filtración glomerular estimada de al menos 25 mililitros por minuto admitidos en el hospital con insuficiencia cardíaca aguda los pacientes fueron asignados al azar en una proporción 1 a 1 para recibir dapaglifosina 10 miligramos una vez al día o la tensión usual hasta el día 5 o el día de la auto hospitalaria lo que ocurriera primero se evaluaron la concentración de peptido natriurético el peso en posición de pie y la congestión al inicio la dosis de diuréticos de la asa endovenoso necesario para alcanzar la producción de orina de 3 a 5 litros al día el día 2 se realizó recolecciones de orina al azar cronometradas y una recolección de orina de 24 horas el día 5 o el día del alta según lo que ocurriera primero se realizaron mediciones de la concentración de peptido natriurético nuevamente el peso en posición de pie y la evaluación de la congestión después del alta hospitalaria se siguió a los pacientes para evaluar los resultados a los 30 días después del alta como un punto final primario se evaluó la eficiencia diurética expresada como el cambio de peso por dosis de diurético de asa y en los puntos finales secundarios el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en el hospital o la readmisión en 30 días por razones relacionadas a insuficiencia cardíaca o diabetes que no dio diferencia en ninguna de las dos terapias la dapaglifosina aumentó significativamente por tanto la natriuresis en 24 horas requiriendo menores dosis de furosemida aumentó la producción de orina de 24 horas disminuyó tanto el tiempo para completar la terapia diurética novenosa como el tiempo hasta el alta hospitalaria por lo tanto se puede concluir que la dapaglifosina mejora la eficiencia diurética respaldada por un aumento de la natriuresis y diuresis por cada 40 miligramos de furosemida endovenosa disminuyó la dosis total y la duración de los diuréticos de las necesarios disminuyó el tiempo hasta el alta hospitalaria el inicio temprano la dapaglifosina fue seguro en todos los resultados en diabetes como en protección cardiorrenal la totalidad de los datos del DITEC AHF respaldan el inicio temprano la dapaglifosina en insuficiencia cardíaca aguda para facilitar la descongestión de forma segura y la optimización de tratamiento según las guías el estudio de HeartFit Trial evalúa la eficacia y seguridad de la carboximaltosa férrica como tratamiento para la insuficiencia cardíaca con deficiencia de hierro para ello se realizó un estudio multicéntrico colatorizado doble ciego controlado con placebo cuyo objetivo fue evaluar la eficacia y la seguridad de la carboximaltosa férrica comparada con placebo como tratamiento para la insuficiencia cardíaca con fracción de hierro reducida sintomática los pacientes eran elegibles y presentaban insuficiencia cardíaca crónica estable con síntomas de clase funcional 2 a 4 según la Nija una fracción de hierro de ventrículo izquierdo menor o igual al 40% y deficiencia de hierro evaluada de la siguiente forma una ferritina menor a 100 nanogramos por mililitro o ferritina de 100 a 300 nanogramos por mililitro o una saturación de transferrina menor al 20% y hospitalización por insuficiencia cardíaca documentada o un NT pro BNP elevados los pacientes fueron asignados aleatoriamente 1 a 1 a carboximaltosa férrica endovenosa o placebo además del tratamiento habitual de la insuficiencia cardíaca las dosis se administraban a los 0 y 7 días y después cada 6 meses en función de los índices de hierro y de los niveles de hemoglobina a los 12 meses de seguimiento el 8.6% y el 10.3% de los pacientes murieron en los grupos de carboximaltosa férrica y placebo respectivamente hubo 297 y 332 hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca respectivamente el cambio medio de la distancia recorrida en el test de caminata de 6 minutos a los 6 meses fue de 8 más o menos 60 metros y 4.4 más o menos 59 metros en los grupos carboximaltosa y placebo respectivamente el resultado de la comparación principal tuvo un valor de 0,019 que no alcanzó el nivel de significancia preespecificado de 0,01 con 99% confiabilidad no se observaron diferencias significativas en tiempo hasta la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular la carboximaltosa férrica endovenosa no redujo el punto final compuesto de muerte por todas las causas hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y la distancia recorrida en el test de la caminata de 6 minutos por lo tanto se puede confluir que el de heart fit es el estudio más grande para evaluar a largo plazo la seguridad y la eficacia de la carboximaltosa férrica en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y deficiencia de hierro y que si bien la carboximaltosa férrica pareció segura y resultó en una mejoría modesta para el punto final jerárquico por todas las causas de mortalidad y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y caminata de 6 minutos se considera que por ser un estudio tan ambicioso buscando un 99% de confianza quizás por eso fue que estos resultados no dieron positivos para la hipótesis inicial del estudio en cuanto al estudio FCM meta análisis evaluó el impacto de la carboximaltosa férrica en la insuficiencia cardíaca resultados clínicos relacionados en pacientes con insuficiencia cardíaca y deficiencia de hierro para ello se tomaron estudios que contaban con adultos estudiados con insuficiencia cardíaca y deficiencia de hierro de igualmente la deficiencia de hierro por ferritina menor a 100 nanogramos por mililitro o ferritina de 100 a 300 nanogramos por mililitro con un tercil de saturación de transferina menor al 20% uso de carboximaltosa férrica como tratamiento activo para la deficiencia de hierro estudios randomizados doble ciego placebo controlado y contar con al menos 52 semanas de seguimiento finales clínicos grabados prospectivamente primera y recurrentes hospitalizaciones por causa cardiovascular o insuficiencia cardíaca muerte cardiovascular y muerte por todas las causas los hallazgos del metanálisis mostraron que la terapia con carboximaltosa férrica redujeron significativamente el punto final compuesto de hospitalizaciones cardiovasculares totales y muerte cardiovascular en comparación con placebo se asoció con una reducción de la tasa relativa al 17% del total de hospitalizaciones cardiovasculares y una reducción de la tasa relativa del 16% en el total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca no se observó ningún efecto sobre la mortalidad por lo tanto se puede concluir que el tratamiento con carboximaltosa férrica reduce significativamente la tasa de muerte cardiovascular compuesta y hospitalización por causa cardiovascular al primer año en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida levemente reducida y deficiencia de hierro concomitante la tasa de reducción en el punto final primario compuesto fue levemente impulsado por el efecto del tratamiento en hospitalizaciones no existe un efecto aparente de la carboximaltosa férrica sobre la mortalidad y el tratamiento de la carboximaltosa férrica aparenta seguridad y buena tolerancia por último el estudio cameo dapa trial que habla de la evaluación del mecanismo de beneficio de la dapa glifosina en insuficiencia cardíaca con fracción de inyección preservado es un ensayo alatorizado hemodinámico invasivo que busca realmente saber cuál es el efecto beneficioso que hasta el momento ha sido bastante desconocido para ello se hizo un estudio unicéntrico doble ciego randomizado para evaluar los efectos de dapa glifosina en la hemodinámica en reposo y con el ejercicio el objetivo primario fue la evaluación de la presión capilar pulmonar en reposo y en el pico de ejercicio de esta forma utilizarlo como variables subrogadas de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo que son las principales afectadas en la insuficiencia cardíaca y como pronto finales secundarios presiones en la aurícula derecha y presiones en la arteria pulmonar tanto en reposo como en el pico de ejercicio la medición de los volúmenes plasmáticos sanguíneos y hematíes y el peso para eso como criterios de exclusión se buscaron pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de inyección preservada es decir mayor o igual a 50% con una clase funcional niña de 2 a 3 con una presión capilar pulmonar menor o igual a 25 milímetros de mercurio durante el ejercicio los pacientes fueron aleatorizados al azar 1 a 1 a dapaglifosina 10 miligramos o a placebo y se realizó un estudio hemodinámico durante el ejercicio evaluación de los volúmenes y pesos en la evaluación inicial y 24 semanas más tarde como resultados se pueden evaluar en las presiones de la aurícula derecha y la arteria pulmonar se observó tendencia a la reducción en las presiones en reposo para el grupo de dapaglifosina y una reducción significativa de ambas presiones tanto la aurícula derecha como la arteria pulmonar en el ejercicio pico en el grupo de la dapaglifosina en cuanto al peso se observó una reducción media de 3.5 kilos en el grupo de la dapaglifosina y en cuanto a los volúmenes hubo una tendencia a la reducción del volumen total sanguíneo sin cambios en el volumen de células rojas con una reducción significativa del volumen plasmático por lo tanto se puede concluir que el tratamiento con dapaglifosina redujo la presión capilar pulmonar tanto en reposo como en el ejercicio en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada también redujo las presiones en aurícula derecha y arteria pulmonar en reposo y en el ejercicio y se asoció a una reducción de peso y de volumen plasmático muchísimas gracias excelente tu presentación y ver como siempre un extraordinario resumen de estos interesantes estudios y pues ahora para cerrar vamos a dejar al doctor Leison Quijada el doctor Leison Quijada es médico internista y cardiólogo de encarabobo aparte tiene un punto muy importante dentro de su currículo que él obtuvo el primer lugar de la jornada de posgrado de la sociedad venezolana de cardiología del 2022 estas jornadas de posgrado que han sido ahora un punto élite para la sociedad venezolana de cardiología por lo que esto representa bueno el doctor Leison Quijada es de estas nuevas generaciones y nos va a conversar sobre en búsqueda de otro pilar tres estudios que se presentaron recientemente en insuficiencia cardíaca adelante Leison Hola buenos días a todos es un placer estar con ustedes en el MECA 2023 y en los siguientes minutos les voy a compartir tres estudios en insuficiencia cardíaca los cuales fueron publicados presentados en el Congreso Europeo de Cardiología del reciente año el primero de ellos es el PUS AHF el cual evalúa una estrategia hidrética guiada por natrivesis en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda se conoce que la respuesta hidrética insuficiente es frecuente en los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda y se asocia a congestión residual y mayor riesgo de mortalidad y rehospitalización este estudio busca evaluar como punto final primario la excreción de sodio urinario en las 24 horas de tratamiento con diurético de ASA mortalidad por cualquier causa u hospitalización por insuficiencia cardíaca a 180 días como punto final secundario evalúa mortalidad por cualquier causa y hospitalización por insuficiencia cardíaca excreción de sodio a las 48 horas y uresía a las 24 y 48 horas así como duración de estancia hospitalaria y cambio porcentual en el NT pro BNT como criterio de inclusión pacientes mayores de 18 años a quienes se les haya diagnosticado y sea aguda por el médico tratante ya sea insuficiencia cardíaca de novo o exacerbación de la insuficiencia cardíaca crónica y que el diagnóstico haya sido realizado a través de los criterios establecidos por las guías de insuficiencia cardíaca previa se trata de un estudio pragmático de único centro aleatorizado controlado abierto se randomizaron 310 pacientes 150 ubicados en el grupo de la terapia guiada por natrivesis y 360 para recibir tratamiento estándar los pacientes una vez llegaban a la emergencia eran randomizados y se iniciaba la primera dosis de ciréptico al momento de la randomización y posteriormente se hacían mediciones porcentuales en diferentes tiempos hasta las 36 horas ya sea de sodio urinario o volumen urinario si se obtenía un sodio urinario menor a 70 milimoles litro o una diuresis menor a 150 ml hora esto se consideraba como una respuesta insuficiente por lo tanto el protocolo dictaba realizar duplicar la dosis en bolo que se había administrado anteriormente hasta un máximo de 5 miligramos de bumetanida y se ajustaba la dosis de mantenimiento a la nueva dosis en bolo en caso de respuesta insuficiente a pesar de dos dosis máximas en bolo el protocolo dictaba añadir hidrocarotiazida o como segunda línea acetazolamida o ISGLT2 en cuanto al punto final primario se observó diferencias estadísticamente significativas a favor de la estrategia guiada por naturesis en cuanto a la mortalidad y hospitalización por insuficiencia cardíaca a los 180 días no hubo diferencias estadísticamente significativas sin embargo en cuanto a mortalidad y plástica larga si hubo diferencias a favor de la terapia guiada por naturesis sin embargo este fue un punto que no tenían preespecificado previamente en el punto final secundario se observó un efecto sostenido en la naturesis a 48 horas en la estrategia guiada por naturesis así como un incremento significativo en la naturesis a las 24 y 48 horas en la estrategia guiada por naturesis en el resto de los puntos finales secundarios no hubo diferencias estadísticamente significativas como conclusión este estudio demuestra que una estrategia guiada por naturesis mejora la naturesis y la diuresis en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda no hubo diferencias estadísticamente significativas en el punto final primario en cuanto a mortalidad u hospitalización probablemente por la potencia del estudio y la estrategia guiada por naturesis es segura sin aumentar los eventos adversos que mueren o cardíaca continuamos con el estudio quest el cual evalúa las cápsulas de kiliquian yin en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de adhesión reducida es un estudio que evalúa la reducción de mortalidad en este perfil de pacientes kiliquian yin es una medicina tradicional china compuesta por o un extracto de 11 hierbas medicinales ha demostrado propiedades antiinflamatorias capacidad para atenuar el remodelado cardíaco y la hipertrofia de los cariocitos en modelos animales de hecho fue aprobada por la FDA china para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el año 2004 como hipótesis buscan demostrar la superioridad de las cápsulas de kiliquian yin frente a placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica con reacción de inyección reducida bajo tratamiento médico óptimo como objetivo primario buscan un compuesto de mortalidad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca como objetivo secundario evalúa mortalidad por cualquier causa mortalidad cardiovascular hospitalización por IC y cambios en el NT pro-BNP criterios de inclusión diagnóstico establecido de insuficiencia cardíaca crónica al menos tres meses antes de la inclusión en el estudio con fracción de adicción menor a 40% un escornija entre 2 y 3 con síntomas clínicos estables un valor de NT pro-BNP mayor a 400 figuramos ML y que los pacientes tuviesen tratamiento médico óptimo seguido por las guías ya sea IECA ARMI o ARADOS de tal lo que antes antagonista a los receptores minerales ópticoideos a dosis máximas toleradas se trata de un estudio clínico aleatorizado doble ciego multicéntrico controlado con placebo se le autorizaron 3.110 pacientes a recibir Likengin son cuatro cápsulas tres veces al día versus placebo el seguimiento medio fue de 18.3 meses como resultado observamos que hubo una reducción de un 22% en el punto final primario en cuanto a mortalidad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca asimismo por separado demostró una reducción del 17% en mortalidad cardiovascular y un 24% en hospitalización por insuficiencia cardíaca en términos de seguridad no hubo diferencias en eventos adversos ni de continuación relacionadas con los eventos adversos como conclusión las cápsulas de Likengin reducen el riesgo de mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por IC en pacientes con IC febre reducida bajo tratamiento médico óptimo se observó una reducción estadísticamente significativa tanto del riesgo de mortalidad cardiovascular como de hospitalización por insuficiencia cardíaca ambas clínicamente relevantes consistentes entre sus grupos las cápsulas de Kilikengin fueron bien toleradas con bajas tasas de descontinuación del tratamiento sin embargo una limitación de este estudio sería la adherencia al tratamiento tomando en cuenta la dosificación de las cápsulas y por último el estudio el cual evalúa la semaglutide en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de adicción preservada y obesidad se conoce que la insuficiencia cardíaca con fracción de adicción preservada representa por más de la mitad de los casos de insuficiencia cardíaca con pocos tratamientos eficaces disponibles el 80% de los pacientes con IC y FEI preservada presentan un fenotipo de obesidad o sobrepeso y esto condiciona tanto el desarrollo como la evolución de la enfermedad sin embargo no se han estudiado tratamientos dirigidos a la obesidad en este tipo de pacientes como objetivo primario este estudio busca evaluar la eficacia de la semaglutide frente al placebo en términos de cambios en el peso corporal a las 52 semanas así como cambios en los síntomas y la capacidad física evaluados a través del dominio clínico de la escala de Kansas City como objetivos secundarios se evalúa el cambio en la distancia en el test de los 6 minutos así como un compuesto jerárquico analizado a través del método de Wynn Ratio donde se evalúa el tiempo hasta la mortalidad por cualquier causa números de tiempo hasta eventos con insuficiencia cardíaca y diferencias entre los resultados del dominio clínico de la escala de Kansas City así como el test de los 6 minutos y valores de la proteína C reactiva se trata de un estudio internacional multicéntrico doble ciego en el que se aleatoriza a 529 pacientes con el perfil de insuficiencia cardíaca con fracción de hecha preservada de un índice de masa corporal mayor o igual a 30 kg por metro cuadrado se le administró semaglutida 2.4 mg semanalmente subcutáneo y se comparó con el grupo de placebo como criterios de inclusión feo y mayor a 45% Nija entre 2 y 4 un valor de Kansas City menor a 90 puntos distancia en el test de los 6 minutos mayor a 6 metros y uno de los siguientes criterios ya sea modificación de las presiones de llenado elevación de efectos natriéticos o alteraciones corporales en el eco-carriorano resultado observamos los pacientes tratados con semaglutida presentaron un incremento significativamente superior en la puntuación de la escala de Kansas City frente al placebo con una diferencia estimada de 7.8 puntos aproximadamente y en cuanto a la reducción de peso pues en el grupo de semaglutida presentaron una reducción significativamente mayor en comparación al grupo placebo con una diferencia de 10% aproximadamente en cuanto a los objetivos secundarios confirmatorios hubo una diferencia significativa en el test de 6 minutos a las 52 semanas a favor de la semaglutida con una diferencia de 20 metros aproximadamente y en el compuesto jerárquico analizado se observó una victoria a favor de la semaglutida que estuvo liderada por los cambios en la escala de Kansas City con puntaje de un ratio de 1.72 asimismo hubo una diferencia significativa en cuanto a la reducción de la proteína C reactiva a favor de la semaglutida con una diferencia de 0.61 respecto a los objetivos exploratorios semaglutida se asoció a su mismo a una reducción significativa en los niveles de NT pro BNP y a menores eventos por insuficiencia cardíaca frente a placebo en los pacientes tratados con semaglutida se observó una menor incidencia de eventos adversos graves frente a placebo observándose una mayor incidencia de eventos adversos gastrointestinales como lo observan acá y la incidencia de discontinuación de tratamiento debido a eventos adversos graves fue similar entre ambos grupos en cuanto a las conclusiones de este estudio en pacientes con IC con febre preservada y obesidad la administración de semaglutida mejora los síntomas y la limitación funcional reduce la inflamación y produce una reducción significativamente superior del peso frente a placebo se asoció a sí mismo a una reducción significativa de los niveles de NT y a menores eventos por insuficiencia cardíaca frente a placebo como objetivos exploratorios así mismo la semaglutida fue bien tolerada con menos eventos adversos graves frente a placebo por su atención muchísimas gracias bueno excelente Leison Emilia estás por allí sí estoy aquí no sé si ahora me oyen mejor pero Arianita me tiene la cámara bloqueada te oye perfecto te oye perfecto ya te van a conectar a la cámara te oye muy bien no sé si quieres empezar Emilia entonces tenemos un audio sí bueno vamos a empezar por orden Maite presentaste tres estudios bien importantes porque marcan una nueva era en el en el en el tratamiento y en el en el monitoreo de los pacientes con insuficiencia que es tan importante sobre todo cuando egresan después de una descompensación aguda pero cuando uno oye estos trabajos uno dice bueno esto lo podemos hacer nosotros o no entonces quisiera saber si qué piensas tú cómo podemos tropicalizar todas estas herramientas para poderlos aplicar aquí en nuestro país gracias gracias Emilia bueno muy buenos días complacida de estar aquí en este meca 2023 bueno a ver por ejemplo sistemas como el microcor obviamente pues no lo tenemos disponible yo quiero enfatizar que mostré tres estudios en los que estas herramientas tecnológicas nos permiten abordar a los pacientes en insuficiencia cardíaca en diferentes escenarios ¿no? el paciente ambulatorio el paciente en fase vulnerable que es donde se utiliza específicamente el sistema microcor y pacientes hospitalizados no necesariamente por causa cardíaca en los que implementar estas estrategias de alguna manera mejoraron la prescripción de las terapias modificadoras ¿no? de la historia natural de la enfermedad en nuestro medio pues mira podemos echar mano de herramientas como algunas de estos sistemas que uno puede descargar en los dispositivos móviles aplicaciones que de alguna manera permiten que el paciente lleve un seguimiento de variables clínicas como peso presión arterial frecuencia cardíaca poder de esa manera transmitir la información al personal médico o incluso hay personal de enfermería entrenado que perfectamente puede hacer una monitorización de estas variables que de alguna manera alertan sobre posibles descompensaciones y que nos permitirían hacer ajustes o iniciar terapias para evitar que ese paciente recurra en una rehospitalización ¿no? Caramba disponer de un sistema de salud en el que contemos con historias clínicas electrónicas y tener estos sistemas de alarma que me pareció muy interesante y fíjense que a pesar de que se llevan a cabo en países pues vamos a considerarlos así desarrollados cómo el cuidado usual tiene una prescripción muy baja de las terapias modificadoras de la historia natural de la enfermedad ¿no? Cómo hay que recurrir a alertas o a mensajes y ojo los que formaban parte de este manejo eran cardiólogos y a pesar de eso fíjense la baja prescripción cuando no utilizamos estas herramientas de alarma o mensaje para hacer ver que necesitamos prescribir y titular estos medicamentos de tal manera de que bueno yo pienso de que podemos llevar a cabo estrategias de telemonitorización crear aplicaciones que permitan no solo hacer seguimiento sino informar al paciente de su enfermedad de tal manera de crear mayor adherencia a las terapias farmacológicas a los cuidados en cuanto a la calidad de vida dieta y todas estas cosas que son muy importantes y deben de ir de la mano yo pienso que eso podemos hacerlo es cuestión de bueno de organizarnos e implementarlo porque realmente son muy útiles y yo creo que hoy en día todo el mundo tiene un dispositivo móvil o sea eso está a la mano quizás la limitante muchas veces puede ser el tema internet para poder transmitir la información pero es factible es factible de alguna manera llevarlo a cabo te interrumpo Maite y para hacer un comentario que hacíamos cuando se presentaron estos estudios y era lo siguiente si bien nosotros no tenemos el recurso y las características digamos desde el punto de vista electrónica que pueden tener estos países tenemos una cosa que no tienen ellos que es la afinidad hacia el paciente y la cercanía hacia el paciente entonces y el whatsapp el mismo whatsapp el hecho de que ellos no prescriban de así sean cardiólogos es porque el sistema no permite que ellos puedan tener una mayor adhesión a su paciente tienen un tiempo muy limitado con un gran número un gran volumen de pacientes y no permiten estar atentos a eso nosotros tenemos todo lo contrario tenemos una gran afinidad del paciente y tenemos un poco más de tiempo para hacer las cosas y yo creo que ese es el punto que nosotros podríamos tener a nuestro favor si yo simplemente quiero y de hecho nosotros pues hemos tenido que echar manos como dice Emilia por ejemplo del whatsapp y de hacer seguimiento a nuestro paciente porque ojo hay un tema también de que no es fácil para los pacientes hoy en día trasladarse a los centros hospitalarios no sé bueno Mérida lamentablemente está siendo muy golpeada por el tema gasolina y los pacientes les cuesta muchísimo trasladarse a los centros hospitalarios y nos ha tocado llevar a cabo pues este sistema de seguimiento a través de herramientas como el whatsapp donde los pacientes nos van informando y nosotros por esa vía nos vamos también orientando entonces pues bueno la idea es dejar claro que si podemos hacer cosas para estar más cerca y telemonitorear al paciente a lo mejor no con dispositivos tan sofisticados como el estudio que presentaste pero si por lo menos a través de orientar al paciente en cuanto a cuáles son los signos de alarma que debe avisar rápidamente y pienso que a través de un sistema de historias que pueda hacerse un programa donde te manden las alertas yo creo que también es factible a lo mejor no en macro pero si en micro ¿no? sí, sí cómo no Iber voy te hago unos comentarios o una pregunta a ver si tú hiciste con el estudio con el estudio FCM metanálisis nos hiciste un cierre de lo que es realmente el uso de la cabocimaltosa dinos brevemente qué tan importante va a ser o qué es tan importante o de qué nos estamos perdiendo nosotros al no utilizar cabocimaltosa qué podemos realmente ofrecerle al paciente con esta terapia que de hecho es bastante costosa sí lo que estamos realmente mejorando es calidad de vida lamentablemente no hay mejoría en mortalidad no hay reducción incluso en cifras de hospitalización pero si estamos mejorando es calidad de vida en el paciente con deficiencia de hierro lamentablemente bueno como dijimos ahorita con los dispositivos que no contamos con ellos en el país pues igualmente con la carboximaltosa férrica que es el grave problema que tenemos aquí aquí lo único que tenemos es sulfato ferroso endovenoso y creo que es el único tipo de hierro que se consigue en el país entonces lamentablemente no es el que tiene la evidencia pero lo que realmente habla es una ligera reducción en cuanto a la caminata de 6 minutos que lo que nos habla es calidad de vida 100% pero tiene indicación tipo 1 según las guías ¿no? sí, sí, sí por supuesto por supuesto pero en mejoría en calidad de vida o sea no le dan para mejoría ni reducción en mortalidad ni reducción en hospitalizaciones pero sí mejoría para calidad de vida muy importante particularmente en insuficiencia cardíaca la calidad de vida es absolutamente y el tratamiento en sí de la deficiencia de hierro aparentemente es mucho mejor y más efectivo a la calvotinatosa que total total y además es muy simple es muy simple lo siente bien se lo ponen está una hora dos horas sentado en una silla y se va se hace ambulatorio es bastante simple de hacer y es una terapia que se utiliza cada 6 meses o sea ni siquiera el primer día 7 días y a los 6 meses ese punto que tú destacas José Miguel yo quiero enfatizarlo porque muchas veces aspiramos a reducir mortalidad a rehospitalizaciones pero la calidad de vida es algo muy importante para un paciente y para un paciente con insuficiencia cardíaca pues más todavía el hecho que tú puedas llevar una vida normal sin dar los pasos y tener disnea bueno para mí me parece que es muy importante para esos pacientes pero lo va bastante la caminata es 6 minutos o sea la diferencia es radical es mejor vivir poco y bien que vivir mucho mal exactamente y para eso que termina siendo siempre una indicación tipo 1 porque todo lo que mejore calidad de vida en los pacientes es una herramienta a usar en este escenario es particularmente relevante a mí en esa sesión nosotros tuvimos la oportunidad de verla en vivo y es muy interesante porque como suceden las cosas se diseñó un estudio que tú presentaste muy interesante para demostrar las diferencias significativas y resultó que fue absolutamente neutro pero luego en el mismo escenario haces un meta análisis y cuando juntas toda la data resulta siendo significativo a favor de la casi por matanza para que tú veas como a veces con la estadística podemos complicarnos enredarnos y a su vez salvarnos y es muy importante porque es que fue lo que dije en el primer estudio o sea yo creo que lo que fue fue que fue demasiado ambicioso y buscaron fue un 99% de confiabilidad quizás si hubieran buscado 95% que es la mayoría de los estudios trabajan con esa digamos con esa variable pues el estudio hubiera dado muchísimos valores más más poder significativo y al final de todo es como sucede no solamente con este sino con muchos estudios que es que si uno escoge mejor al paciente si tú individualizas al paciente te vas a conseguir con el paciente que más se va a beneficiar de esa terapéutica claro claro totalmente bueno Ibe vamos a seguir contigo porque el estudio BigTate sigue una línea que ha venido dando evidencia para el uso de los inhibidores de CLT2 en la insuficiencia cardíaca aguda ya hace un tiempo el posicionamiento de la Sociedad Europea de Cardiología establece purofemida luego si el paciente no responde acepta solamida estamos hablando de congestión ir a los inhibidores de CLT2 pero estos trabajos nos están diciendo que no hay que hacerlo en forma escalada sino que de inicio hay que poner los inhibidores de CLT2 porque realmente mejoran entonces realmente tú estás de acuerdo de acuerdo al estudio BigTate y sus resultados de que los inhibidores de CLT2 hay que iniciarlos frecuentemente sí, sí por supuesto porque estamos reduciendo tiempos de hospitalización estamos reduciendo o sea acercamos más la calidad de vida del paciente o sea mejoramos los tiempos de hospitalización podemos dar muchísimo más más rápido de alta es un paciente que no necesita tanta exposición a furosemida fíjate que hay reducción pero significativa en cuanto a la dosis de la paglifosina con la reducción por cada 40 miligramos de furosemida entonces me parece a mí un estudio grandioso que a nivel de hospitalización porque estamos hablando de insuficiencia aguda nosotros la mayoría trabajamos con insuficiencia crónica el paciente que te llega al consultorio pero en hospitalización es lo ideal iniciarlo lo más pronto posible si me permiten yo quiero acotar yo quiero acotar rápidamente que recuerden que el Impulse precede al BigTate el Impulse se llevó a cabo con la paglifosina y con ese ensayo tenemos resultados un poquito más más sólidos ¿no? porque no solo mejoró la congestión de manera temprana y sostenida sino que eso se tradujo en reducción de puntos duros solo para que recordemos que entonces esto enfatiza en que los ICGLT2 en insuficiencia cardíaca aguda deben incorporarse tempranamente ¿no? lo que sí hay que puntualizar y es importante ¿verdad? es que cuando utilizamos acetazolamida y utilizamos inhibidores SGLT2 tenemos que estar pendiente del balance del pH del paciente por el problema de la acidosis entonces es una muy buena estrategia pero tenemos que monitorizar gases arteriales porque tenemos ese riesgo ahí no es frecuente pero siempre que está pendiente de eso y no necesariamente arteriales pueden ser venosos sí y recordar que nosotros no tenemos disponible acetazolamida endovenosa y bueno quizás usarla oral hay que ver qué tal yo sé que Colombia el doctor Efraín Gómez dijo que ellos lo utilizaban y le estaba dando muy buenos resultados pero bueno hay que tener como bien dice Emilia ese cuidado si no tenemos evidencia de la acetazolamida oral pero bueno pudiera llegar a ser un recurso pero la vamos a tener porque nosotros estamos haciendo un estudio en nuestro instituto y pronto les transmitiré los resultados buenísimo no y fíjense que en algún momento hablábamos de los ILT2 hablábamos que era como una terapia muy lejana la veíamos hace tres años y ya la tenemos aquí entonces eso va a seguir entrando al país como ha ido llegando todos los medicamentos lo que tenemos que hacer es prepararnos para el momento exacto y la carbocinoaltosa si la pide y la busca también le llega sí 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 es cuestión de ahorita hay ahorita hay un panorama donde podemos el paciente que tiene las posibilidades puede traer cualquier cosa entonces sí sí seguro ya a mí me pasa ya a mí me pasa ya yo cuento a todo y aprovechando esta misma idea Ivette con el estudio Cameo Dafa cuéntanos ¿qué piensas? o sea ¿es parte de las mejorías de la hemodinamia que producen estos fármacos o en este caso la reducción de peso tuvo una influencia significativa son ambas cosas ¿cuál es tu opinión al respecto? sí bueno lo que me parece a mí trascendental es la reducción propiamente del volumen plasmático porque una de las cosas que uno piensa es reducción solamente del peso del paciente es que perdió líquido es realmente una reducción del volumen plasmático sin alteración digamos de la celularidad que es una de las cosas mucho más importantes que podemos tener entonces el balance de pérdida de peso del paciente fue muy marcada y a mí me gustó mucho el enfoque el enfoque de este estudio porque es como que esa lucecita que todos estamos buscando para saber de qué forma trabajan los ILT1 que estamos todavía estamos como en medio tinieblas a nivel mundial sabemos que funcionan más no sabemos cómo y creo que este estudio nos vino a traer esas luces y vino a hablar directamente dónde está funcionando pero igual no se sabe igual no se sabe cómo lo hace no, no, todavía no pero bueno al menos está dando como una luz al final del túnel yo quiero actualizar ajá dime José Miguel no, no pero este estudio es interesante porque honestamente tú haces una prueba de ejercicio en hemodinamia con monitorización in situ del paciente o sea tú acuestas al paciente le adaptas una bicicleta en la tabla de hemodinamia él hace ejercicio y tú monitorizas agudamente cómo se modifica la presión arterial tanto pulmonar como la presión de la aurícula derecha y allí hubo cambios agudos o sea que de alguna manera tiene un efecto hemodinámico agudo más allá del efecto potencial diurético con disminución del volumen plasmático por lo que es una droga con cualidades excepcionales pareciera y explicaría un poco su mejoría en el escenario agudo del tratamiento de la insuficiencia cardíaca porque no tenemos que esperar semanas para ver su efecto sino que muy agudamente nosotros tenemos beneficios que parecieran hemodinámicos a partir de ese estudio y probarlo en ejercicio también nos ayuda acuérdense que ahorita se acaba de establecer lo que sería como que la quinta columna en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca que es la rehabilitación cardíaca entonces si hablamos que hay mayor mejoría incluso con la rehabilitación pues por supuesto es como que la dupla perfecta si yo lo que quería puntualizar es que este estudio demuestra uno de los mecanismos fisiopatológicos por los cuales o los mecanismos farmacológicos por los cuales actúan estas drogas pero pareciera que si nos enfocamos en él vamos a limitarnos un poco está bien hay un cambio hemodinámico importante por la pérdida de volumen y de peso pero nunca hay que dejar de recordar que está descrito un mecanismo a través del cual estas drogas mejoran el metabolismo del cardiomeocito y eso también puede mejorar la función ventricular y pudiera estar ayudando a que todo esto se diera o sea un poco para no limitarnos solamente a este hay que puntualizar que este estudio es para demostrar uno de los mecanismos que estas drogas utilizan y siempre esa mejoría del metabolismo como que se deja de lado y creo que tiene un papel muy preponderante allí siempre va a ser la fortuna de esta línea de fármacos que demostraron antes de decir cómo entonces todavía pasa bueno y no hay manera de decir lo contrario porque ya no quieran bueno si van en sentido contrario como el herido pescado no sabe cómo pero uno sabe que lo hace vamos con los sonquijados Leison nos hablaste del estudio PUSH donde se evalúa una estrategia que se ha venido utilizando durante mucho tiempo para evaluar la efectividad del tratamiento para la descongestión en la insuficiencia cardíaca aguda que es muy importante para saber lo que comentábamos antes si vamos a aumentar la furosemida si vamos a seguir con hidrocorotacida si vamos a ponerle acetazolamida inhibidores etcétera pero el estudio nos dice que si bien es una estrategia segura y el paciente pues intrahospitalariamente va bien una vez que esto pasa pues mortalidad no dio ningún resultado ¿a qué crees tú que se debe eso? Bueno yo creo que uno de los aspectos fundamentales que intervienen en beneficio a los seis meses tiene que ver con tal vez la muestra del estudio otro aspecto fundamental sería que se trató en un estudio unicentro y además de eso hay que agregar que la evaluación o las mediciones puntuales tanto del sodio urinario como del volumen urinario se realizaron hasta las 36 horas por lo tanto a partir de ese momento de ese tiempo no se hicieron seguimiento en cuanto a esos dos aspectos fundamentales que creo que probablemente fueron los que dieron a favor de reducción en cuanto a mortalidad intrahospitalaria entonces creo que fundamentalmente son esos aspectos de seguimiento a largo plazo para poder darle el beneficio en este caso yo creo que tal vez el futuro sería para darle un mejor manejo más personalizado a estos pacientes sería crear un método tal vez como habló la doctora Maite al principio en cuanto al seguimiento virtual de estos pacientes sería crear un método para una medición de salud acércate a la máquina acércate a la computadora acércate al micrófono ok comentaba que tal vez el futuro para un mejor seguimiento de estos pacientes y evaluar más de cerca en este caso las mediciones puntuales de sodio urinario tal vez sería crear un método de una cinta reactiva que nos dé un valor de sodio urinario y de esa manera el paciente puede hacer un reajuste más rápido en cuanto al tratamiento diurético para evitar la congestión residual que es lo que más frecuente afecta la mortalidad en estos casos ok y creo que al final puntualmente sería ese uno de los aspectos o sea el no seguimiento a partir de las 36 horas en cuanto a medición de esos valores puntuales que afectó el resultado en cuanto a ese punto final primario también el número de pacientes es importante y eso no quiere decir que porque este estudio no haya dado en puntos duros es una estrategia que debe abandonarse porque es muy útil a la hora de manejar el paciente pareciera que el diseño el diseño del estudio era como muy ambicioso tratar de reducir puntos duros de acuerdo a todos estos elementos que ustedes habían comentado Maite rapidito ahí muy rápidamente yo solamente quiero comentar que todos los ensayos clínicos que han buscado evaluar eficacia en descongestión el ADBOR ahora la terapia diurética guiada por la triuresis lamentablemente si descongestiona el paciente se va seco permanece en menos tiempo hospitalizado pero y ahí lo dejo interrogante ok de tal manera que aquí lo que tenemos es que incorporar rápidamente las estrategias que reducen mortalidad y movilidad implementar la estrategia strong rápidamente titular y yo creo que por ahí van las cosas descongestionemos pero incorporemos y titulemos rápidamente las terapias pongamos los cuatro sí pongamos rápido los cuatro pilares pero la descongestión la descongestión es crítica para sacar un paciente de su escenario inicial no hay manera de llegar a los cuatro sin descongestionarlo para iniciar los cuatro hay que descongestionarlo descongestionar el paciente y luego con los cuatro fantásticos seguro pero esto es una herramienta tremendamente útil para la sala de emergencia y los médicos cardiólogos que manejan pacientes en emergencia es muy importante que las sepan manejar y optimizar porque es fundamental sí, pero tú estás iniciando el primer pilar que son los inhibidores de CLT2 y eso nos está diciendo la evidencia con el paciente congestionado claro, pero no lo puede hacer sin furosemida en edema agudo de pulmón o sea, tú le puedes poner el CLT2 y el paciente no vaya a ningún lado pero el paciente tiene que salir del hospital con los cuatro las cuatro drogas fundacionales no puede ir a su casa con un médico las más pronto se incorporen mejor interrumpo interrumpo lo interesante porque necesitamos los últimos minutos para un punto que también es muy relevante Leison, por favor háblanos del STEP la mejoría de la calidad de vida con los agonistas con semaglutina en este caso por reducción de peso porque este fármaco tiene otras cosas opina al respecto por favor bueno, yo creo que el efecto o el beneficio en cuanto a calidad de vida y mejoría en capacidad física es el compuesto de ambos tanto del semaglutide que tiene un efecto comprobado en reducción de glucosa y sus efectos colaterales en reducción de peso antioxidante por lo tanto se conoce que va a ser beneficioso por el uso de la semaglutina pero también el ejercicio físico que se obtiene con el uso de la semaglutina secundariamente va a tener un beneficio en cuanto a mejoría de actividad física y eso se traduce en una mejoría en calidad de vida por lo tanto creo que es un compuesto de esos dos factores que benefician al paciente en cuanto a estos aspectos en lo particular a mí me parece que si bien tenemos una avalancha de publicidad y de presiones por todos lados por este tipo de fármacos inclusive hasta por la gente que uno conoce que no tiene nada que ver con enfermedad pero que quiere bajar de peso ¿ok? eso de repente le fastidia a uno pero definitivamente estos son unos fármacos que su único problema es costos pero son fármacos que están ayudando muchísimo en el paciente con insuficiencia cardíaca pues si tú bajas de peso a un paciente con un paciente con obesidad e insuficiencia cardíaca y pulsión citólica preservada seguro lo vas a mejorar y para lo que manejamos pacientes con insuficiencia cardíaca que más nos duele y nos cuesta y nos pega en la vista que un paciente con insuficiencia cardíaca y obesidad lo más que uno quisiera es que ese paciente baje de peso así que tiene herramientas que nos ayude chamo pero más allá del peso esta droga tiene beneficio independientemente del peso claro seguro seguro esa es la gran pregunta el celeste es lo que va a demostrar es que si lo tiene fíjate en el estudio de Sustain me puse a revisar un poco con esto y cuando se hizo el Sustain que era el estudio para introducir este fármaco y demostrar que no tenía no hacía daño como pasa con todos los antidiabéticos ahora la reducción de peso que logró fue apenas un 4 o un 5% pero mostró beneficio de impacto en orden cardiovascular o sea que definitivamente es un medicamento que se las trae que como todo tenemos que saber a quién indicárselo e indicarlo de la mejor manera posible sobre todo por los costos que representa estamos en el caso que lo importante se acabó el tiempo solamente para puntualizar eso que están diciendo que me parece importante y es que los detractores de la droga dicen que bueno cualquiera que pierda peso va a mejorar pero hay más más allá de la pérdida de peso y eso es lo que probablemente estudios futuros van a demostrar que la droga hace mucho más que solo perder peso y lo otro es demuéstreme cómo vas a hacer que los pacientes pierdan peso si nunca lo han logrado totalmente o sea lo más importante es que nosotros tenemos un enorme fracaso manejando la pérdida de peso de los pacientes por años o sea solo hablamos de la epidemia obesidad y nunca hemos sido efectivos haciendo con ningún tipo de intervención ni farmacológica ni con estilo de vida o sea que esta droga llegó para quedar claro claro pero gracias 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 un abrazo pastor genial